¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje sencillo para día. Así que vamos a comenzar. Voy a estar utilizando esta paleta de Sigma y voy a tomar este color de acá. Aunque en la cámara no se capta tan bien el color. Voy a utilizar con una brocha grande como esta. Y lo voy a utilizar en la cueca. Eso es como una transición para crear un ojo ahumado. A mí me gusta cuando se pone esos colores porque tiene un mejor acabado. Y lo voy a aplicar aquí en la cuenca. Y lo vamos a difuminar. Quiero un maquillaje neutro pero quiero que se vea bonito y para una ocasión. No quiero que sea un maquillaje exagerado ni nada. Solamente vamos a aplicar este color de esta manera suavemente. Aquí ven que ya se va notando un poquito. Y lo vamos a difuminar. Bueno, ya que lo tengo, como pueden ver, es un color muy suave. No es un color así exagerado. Ok, ahí. Ahora voy a utilizar un color que sea en mi párpado móvil. O también puedes crear un poquito de profundidad. Ok, para que no se vean así los colores tan claros. Y para el color del párpado voy a estar utilizando esta brocha acá como un poco plana. Y voy a utilizar un color como este. No sé si se logre ver bien este color. Ok, lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Es un color un poco satinado, así con un poquito de brillito. Ahí está. Los colores son bonitos porque también resalta el párpado móvil. Así que resalte. Igual vamos a aplicar acá. Ok. Bueno, ya que he utilizado ya este color para párpado móvil, voy a crear un poquito de profundidad. Entonces voy a utilizar una brocha pequeña como esta, que nos va a ayudar a marcar. Y voy a utilizar esta sombra más oscurita. Es un poquito satinada, lleva incluso un poquito de brillo, pero no importa. Igual nos va a ayudar. Voy a aplicarlo aquí. Aquí mismo, entre la cuenca y aquí el párpado móvil. Aquí. Vamos a ir marcando. Como ustedes pueden ver, va creando una profundidad. Hace como que el párpado móvil se vea como que más redondito también. Ok. Y a la misma vez, así, formas circulares, vamos a ir difuminando. De esta manera. Ok. Ahí ya tenemos. Ahora, para lo que es aquí debajo de la ceja, no hay necesidad que apliques mucho. Pero si quieres aplicar, puedes aplicar un color que sea un tono piel. O también puede ser un color así crema. Yo voy a estar utilizando este color de acá, como color cremita. Lo voy a utilizar con una brocha grandecita como esta. Voy a quitarle un poco el exceso. Y lo voy a poner así a toquecitos. Ok. Y lo vamos a hacer así nada más. Ok. Igual acá. Listo. Pestañas inferiores voy a marcar solamente un poquito. Y solamente va a ser en este lado de acá. No lo quiero hacer aquí, solamente quiero hacerlo acá para marcar un poco mi ojo. Un poco más grande. Entonces para esto voy a utilizar una brocha pequeña. Y voy a utilizar el mismo color que hice lo que es la profundidad. Tal vez no quede el mismo color porque como pueden ver aquí recién estoy pasando a la primera capa. Y no es igual que aplicar encima de otra. Entonces vamos a hacer el mismo paso aquí mismo. A la misma vez que vas aplicando, vas difuminando. También así ayuda a que la sombra pueda pegarse un poquito más. Ok. Ok. Hacemos esto. Ok. Yo lo voy a difuminar. Pero no quiero un maquillaje súper cargado. Y a la hora que vas a pasar máscara, aquí se van a notar más pestañitas. Ahora vamos por el delineado. El delineado voy a utilizar este de acá. El plumón. Puedes utilizar el que a ti más te gusta o el que a ti más te funciona. Yo en este caso voy a estar utilizando este de acá. Y vamos a hacer un delineado que sea pequeño. Ok. Voy a utilizar un espejo porque si no, no me sale bien. Porque no puedo ver desde acá. No puedo ver bien también. Ok. Vamos a hacerlo así. Voy a jalar un pequeño rabito. Y voy a comenzar mi delineado desde aquí. Desde la mitad. Desde la parte alta. Es que tienes tu ojo así medio saltoncito. Medio como que aquí medio más o más con volumen. Y lo vas a comenzar desde la mitad. Y vamos a crear un delineado. Así. Algo así. Ok. Estos delineados también son bien bonitos porque los ojos los hacen muy bonitos. Vamos a terminar de hacer este delineado. ¿Ven? Algo así. Bueno, chicas. Si ustedes quieren utilizar en la línea del agua, pueden utilizar. Pero yo en este caso creo que no voy a utilizar. No sé. Como que lo quiero hacer más natural. Pero si tú quieres agrandar un poquito más tus ojos, puedes utilizar un lápiz así en tono piel. O puede ser en lápiz blanco. Pero yo la verdad no sé si ponerme lápiz blanco. La verdad. No sé. Como que no me convence mucho. Y voy a estar utilizando mi corrector. Yo lo utilizo de esta manera. Sin tocar mi ojo, claro. Ahí. De esta manera. Hablarse más grande. No tan grande que digamos. Pero hace que se vea mejor también. Igual lo hacemos acá. Solamente en la línea del agua. Ya está. Ahora vamos a pasar máscara. Yo voy a utilizar esta máscara que es mi favorita. Esta de aquí. De Hello Kitty. Es muy buena. A mí la verdad sí me funciona muy bien. Yo que tengo pestañas enanas. A mí me ayuda muchísimo. Y me gusta mucho como marca mis pestañas inferiores. Y hace que así luzcan mis ojos más grandes. Ok. Así de esta manera. Vamos a ir pasando máscara en los ojos. Así que. Vamos a hacer ese paso. Ok. Ahí pueden ver ustedes la diferencia. Ok. En el lagrimal voy a poner un poquito de este lápiz blanco. Porque quiero poner un poco de luz en mis ojos. Entonces para eso. Voy a utilizar un lápiz blanco. O lo que tú tengas por ahí. Ok. Es que lo voy a casi se me mancha. Ok. Voy a poner un poco de luz a mi ojo. Para que se pueda ver mejor. Tenga un mejor acabado. Solamente a toquecito nada más. Y si tienes un jumbo mucho mejor. Si es un lápiz un poco seco así mejor también. Ok. Ahora voy a utilizar un color clarito. Para que mi ojo luzca así como que un poquito más abierto. Y le dé más luz a mi ojo. A mi mirada. Así que voy a utilizar un color incluso rosadito. Bueno. Otra vez no. Unas veces no utilizado. Así que esta vez vamos a cambiar. Y vamos a reemplazar por una rosita. Que sea clarito. Ok. Vamos a ponerlo aquí encima. Es como un rosita bien clarito. Ok. Y vamos a aplicarlo a toquecito. Raras veces utilizo de esta manera. Pero vamos a ver. Vamos a variar. Y poner otro color. Vengas otro color. Ok. Vamos a aplicar igual acá. Las pestañas que son perfectas para este maquillaje. O mejor dicho. Para este delineado. Creo que son estas de acá. Que son de House of Lashes. Estas pestañas llevan así como que el volumen hacia afuera. Entonces no son tan largas. O sea. No son tan anchas. Así en esta parte no. O sea. Solamente es larga en la parte de la esquinita. Nada más es donde tiene el volumen. Así que estas son las pestañas que voy a estar utilizando el día de hoy. Y vamos a ponerle pegamento. Ok. Y ahora vamos a poner las pestañas. Como les digo. Son estas de acá. Que son bien bonitas. Y estas las voy a pegar más o menos de donde está mi delineado. Ahí. Si es que falta retocar el delineado. Lo retocas. Porque a veces. Cuando uno pega la pestaña. A veces hace que el delineado cambie un poquito. Entonces vamos a primero a pegar bien las pestañas. Y luego vamos a retocar. Si es que hace falta. El delineado. Como pueden ver. Estas pestañas están. Vamos con el labial. El labial que voy a estar utilizando es un poquito naranjita. Es como un coral. O sea. Es el de Javu. De Bisú. Ahorita no quiero un labial mate seco. Porque la verdad. No quiero andar así. Un poquito incómoda. En que tal vez vaya a ser que en algún momento se me salga. O X cosa. Y entonces la verdad. Que mi mejor elección. Es elegir ahorita. El de Bisú. Aunque el de Bisú tienes que aplicar poco. Y tienes que dejar que se seque un poco. Porque si no. Por ejemplo. En el caso de que tengo mi hija. La menor. Entonces cuando la agarro a ella. Ella tiene la manía de agarrarme la boca. Y se mancha. O me mancha a mí. O hace que mi labial se me corra hasta por acá. Pero voy a aplicar este labial. Y voy a poner poca cantidad. ¿Ok? Es un poco veraniego el color. Y aparte también que estamos aquí en verano. Creo que está bien. Y lo bueno de este labial. Es que puedes hacer así. Y ya tienes tu labio pintado. Y ya está. Y este es el maquillaje que hice el día de hoy para ustedes. Y bueno. Espero que les haya gustado. Bueno. Todavía no me he arreglado todavía bien. Pero así que. Creo que los ojos están bien. No están tan mal que digamos. Así. Y los labios. Con este labial. Que bueno. A mí me gustó. El acabado. Y ya está. 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 Gracias.